La primera vez que te vi Yo me enamoré locamente de ti Tu fascinación con su sensación Me hizo ver la vida con todo su encanto Tu fascinación que llenó De dulce esperanza mis sueños de amor Solo pido a Dios que me quieras Y tanto, tanto como yo Mi amor Música Tu fascinación que llenó De dulce esperanza mis sueños de amor Solo pido a Dios que me quieras Y tanto, tanto como yo Mi amor De dulce esperanza mis sueños de amor